O sea, realmente uno que venga de afuera y que no conozca no se puede arrepentir de venir aquí a la ciudad. Sí, todas las alternativas, ya sea en la parte de la naturaleza, como decía, en la playa, nuestra cultura, nuestra historia. Y por supuesto, nuestro atractivo como la cerveza, el alfajor y las chicas, que hoy quedan demostradas con el vikingo. Bueno, a la noche se puede disfrutar también aquí en la playa, porque hay muchos boliches, confiterías sobre la arena, pegado al agua, con pileta, con edificios, paradores, como el que vemos ahí atrás tú. Sí, Santa Fe se ha ido organizando, hay una infraestructura turística muy interesante, como decía, de paradores, de noches, de boliches. Bueno, la gente lo está descubriendo de a poco, yo creo que con el trabajo de Santa Fe que se viene haciendo y el apoyo del turismo nacional, se va a lograr este objetivo. Bueno, el señor hablaba de las bellezas naturales, ¿está también de las chicas o no? Seguro, seguro.